¿Qué? 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 Gente de YouTube. Yo soy Shenisi y sean bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión, como pueden ver en el título, hoy les voy a enseñar un nuevo método de cómo conectar la guitarra y la batería de Guitar Hero o también los de Rock Band de Wii para la PC y utilizarlos en el Clown Hero, ¿ok? Este método es nuevo, es reciente y va a sustituir completamente al que muchos puede que vengan de allá de un video que también yo subí. Ok, que es lo que tenemos que hacer y rápido para no distraernos con otras cosas Si recuerdan en el otro tutorial teníamos esta aplicación que se llama HID Wiimote Control Center Se las voy a abrir para que vean cual es Se nos aparece esta ventanita Si ustedes recuerdan esta ventana necesitábamos tener las tres cosas instaladas y de color verde Lo que tienen que hacer si utilizaron ese método es desinstalarlo por completo Como desinstalan, bueno, lo abren Si no tienen nada instalado les va a aparecer como ahorita a mi Si ya tenían algo instalado simplemente se van a Installer Y le dan aquí un Install, un Install y el Test Mode lo pueden desactivar Esta lo pueden desactivar o pueden dejarlo activo Los importantes son estos dos, el certificado y el driver Una vez que están en rojo, borrados, eliminados Les recomiendo reiniciar su computadora En este caso yo no la voy a reiniciar Entonces después podríamos deshacernos por completo de estos archivos ¿Vale? Ahora, lo que tenemos que hacer para comenzar con este tutorial Es ir a esta página que les voy a dejar en la descripción En donde van a descargar la aplicación WitherThing La versión 2.7.0.2 Esta es la versión que soporta la batería ¿Ok? Esta es una de las dos herramientas que vamos a utilizar La otra es VGEM Setup Esta es la que nos va a dar el driver, el conversor, emulador Todo junto Para cuando conectemos las cosas Nosotros lo que vamos a hacer es descargar esta versión En mi caso voy a descargarla de 64 bits Yo ya lo tenía guardado Pero no pasa nada Lo volvemos a descargar Lo mismo con el WitherThing Yo, ahora Yo ya lo tengo en el escritorio El WitherThing Como pueden ver aquí Es la versión 2.7.0.2 Obviamente nada más lo descomprimen Pero antes Antes de abrirlo Necesitamos instalar El otro archivo Que es este VGEM Boost Setup Nosotros vamos a abrirlo normalmente Lo vamos a aceptar Lo vamos a instalar Nos va a pedir que se instale con permiso de administrador Esto fue muy rápido Fue tan rápido No se tarda nada Que se completa Le dan en finalizar No necesitaríamos reiniciar nuestra computadora Y ahora sí Vamos a abrir WitherThing Esta la podemos abrir normal O como administrador Y se supone Se supone que no tenemos ningún Ningún Wii ya conectado Ningún Wiimote conectado Pero en dado caso Le podremos dar O le daríamos en Remover todos los Wiimotes Esto va a hacer que remueva Todos los Wiimotes Que llegaran a estar conectados en la computadora Le vamos a dar que sí Esto los elimina por completo ¿Para qué? Para que cuando conectemos el nuevo El de nosotros Lo detecte sin problemas Se va a reiniciar la aplicación solita No pasa nada Vamos a ver que se volvió a abrir La aplicación Y ahora Es en donde tenemos que pasar A hacer las cosas Físicamente con la batería Vamos a mover esto Un poquito para acá A ver si se alcanza Si se alcanza A ver Entonces Tenemos nuestro Nuestro Wiimote aquí Yo ya lo tengo Tiene baterías Y en este caso Bueno Está muy lejos Tengo aquí el cable Este es el cable De la batería Y simplemente Antes de cualquier cosa Lo vamos a conectar Tenemos que conectar El cable Al Wiimote Sin prenderlo Tenemos que cuidar Que no se prenda Y ahora si En la computadora Vamos a darle En sincronizar Y ahí Apretamos el botón De sincronizar De el Wiimote Va a empezar a parpadear Y en la computadora Nos debería de aparecer Que detecta Un Wiimote Y va a intentar Conectarse automáticamente Ahí ya se escuchó Que conectó Y ya nos dice El dispositivo Se conectó Satisfactoriamente Aceptar Se va a instalar Y nos debería de aparecer Aquí No pasa nada Si aparece como Wiimote Y el Wiimote Acá Este Creo que no se alcanza A ver Vamos a ver Debe de aparecer Parpadeando Ahí se debe de estar Parpadeando En la aplicación Nosotros nos vamos a ir A la parte que dice Connect Conectar como un control De Xbox 360 Cuando le demos En conectar Seleccionaremos Que jugador queremos Y va a ser El jugador número 1 Y nos indica Que presionemos El botón 1 y 2 Al mismo tiempo Y después Apretar Ok Le damos Los dejamos apretados Hasta que diga Aceptar Se escucha Que se conecta En la aplicación Aparece batería O guitarra Según sea El caso Y El botón Bueno Los LEDs Del Wiimote Deben de dejar De parpadear En este caso A mi Ya me aparece Que está conectado Vamos a dejar El Wiimote En su lugar Vamos a regresar Para acá Y en este caso Sería Prácticamente Todo lo que necesitamos Hacer Cuando ya esté Conectada La batería En este caso Le podemos dar En click here Para abrir El menú De test Nos aparece Que tenemos El Wiimote Y nos aparece Que tenemos Un control De Xbox 360 El que debemos Revisar Es ese El control De Xbox 360 Ahora Si nosotros Queremos Revisar Nos debería De detectar Los botones No se preocupen No se preocupen Como ahorita Es mi caso Que yo a lo mejor Le estoy pegando A un tambor Y no me lo detecta Si acaso Lo alcanza a detectar Ahí el 1 No se preocupen Que aquí Casi no se nota Vamos a cerrar Esta ventanita No recomiendo Que la cierren Ahora Vamos a abrir El Clone Hero En este caso El launcher Que también les voy a dejar De donde lo pueden descargar En la descripción Vamos a abrirlo Vamos a esperarnos Y en este Clone Hero launcher Tenemos Este apartado Que dice Controllers Si nosotros Le damos click A alguno De los botones Nos va a aparecer Que es un botón Bueno Que es un control De Xbox 360 Y aquí si Ya nos debe De detectar Que botón Estamos presionando No se si alcanzan A ver Ese pequeño cambio Donde dice Botón 0 Ahí Apenitas Acá O sea Son los toques Muy leves Muy sencillos Pero Quiere decir Que si esta funcionando Correctamente Una cosa Que se me estaba pasando Es que necesitamos Tener La version Adecuada De el Clone Hero Por eso Estamos utilizando Este Clone Hero Launcher Nosotros Tenemos que Irnos a las Configuraciones Nos tendremos Que ir Me parece Que es En esta Pestañita En la ultima En la ultima Que aparece Y debemos Habilitar Las public Test Builds Y activar Los controladores Los gamepads Asi como lo tengo yo Al activar Esto Nos vamos A ir A la Pestañita A la Segunda Pestañita Y nos va A habilitar Todas Las descargas Posibles Normalmente El Clone Hero Solamente Tiene Versión Estable Hasta La Punto 23.2.2 Pero La Punto 24 Es la Que soporta Ahora La batería Entonces Puedes Descargar Desde La Primera Que aparece En color Amarillo Hasta La Ultima Ok Una vez Seleccionando Esta Y tu Carpeta De Instalación Se va A instalar Normalmente El Clone Hero Y le vamos A dar En el Simbolito De Play Aquí Se va A ejecutar Nuestro Clone Hero Y solamente Bastará Con Pues Activar Nuestro Controlador Mapearlo Que viene Previamente Activado Según Un control De Xbox 360 Pero No pasa Nada Si nosotros Lo mapeamos Le vamos A dar La barra De espacio Y como Pueden Ver Aquí Aparece Que Está Un Controlador X Input Gamepad 2 En este Caso Y aquí Ya nos Aparecen Los botones Que están Asignados Por ejemplo El verde Aparece Que está Asignado Al botón A Si nosotros Le damos Por ejemplo Que no venga Le damos Así Y le vamos A dar Dos veces Uno Dos Y lo detecta Detecto Que es A En este Caso Sería El rojo El rojo El amarillo En este Caso Aparece Que ya Está En uso Vamos A darle Reemplazar El azul Lo vamos A dar En Reemplazar El Naranja Hay que Recordar Que la Batería Si nosotros Tenemos Las baterías De Guitar Hero Traen El platillo Naranja Cosa Que El Clone Hero No soporta Como tal Así Que El Color Naranja En la Batería Lo va A detectar Como si Fuera El pedal Eso Es Muy Importante El Color Naranja Lo va A detectar Como El pedal Entonces En este Caso Yo voy A apretar El pedal Que lo Tengo Aquí Abajo Le Vamos A dar Reemplazar Me lo Detecta Como Left Shoulder El Segundo Kick Es El Segundo Pedal Si Tuviéramos Alguno Si Tuviéramos Alguna Batería De Las De Rockband Que Es De Las Pro Le Podemos Configurar El Platillo Amarillo Azul Y Verde De Aquí Lo Que Podremos Configurar Es Hacerle Hacia Arriba O Hacia Abajo Esto Lo Configuramos Directamente En El Joystick Que Trae La Batería Para Que Podamos Subir Y Bajar Las Canciones Lo Mismo Con Izquierda Y Derecha De Aquí En Adelante Solamente Quedaría Darle En Listo Y Podríamos Empezar A Jugar Por Ejemplo Yo Si Quisiera Empezar A Jugar Presiono Start Elijo Mi Perfil Y Ahora Muy Importante Porque Deberíamos Como Punto Final A La Hora De Elegir El Perfil Es Seleccionar El Botón De Más O Darle Start Que También Se Tuvo Que Configurar En Esta Parte Por Ejemplo Aquí Dice Start El Botón De Start Select El Botón De Back Cuando Ya Seleccionamos Nuestro Perfil Le Vamos A Dar Y En Controlador Le Vamos A Dar Batería Por Probablemente Está En Guitarra De 6 De 5 En 5 Lain Drooms Le Vamos A Dejar En Batería Nada Más Si Tenemos Una Batería MIDI Le Damos Aquí Pero En Este Caso No Tenemos Ninguna Batería MIDI Y Con Eso Sería Absolutamente Todo Lo Que Tendremos Que Hacer Nuestra Batería Funcionaría De Manera Pues Completa Completa Les Voy a Poner Un Pequeño Gameplay Nada Más Para Que Vean Que Si Funciona Correctamente Pero Por Mientras Yo Me Ayudado Y Perdón Si Se Hizo Demasiado Largo Puedes Hasta La Próxima Cuchao Canal B T S A A